El 15 de diciembre, el sueño más profundo de Luciana Salazar, 37, se hizo realidad. Ese día nació Matilda, hija que tuvo a través de la subrogación de vientre en Sarasota, Estados Unidos. Niña bonita, escribió la blonda en Twitter, anunciando el nacimiento de la pequeña. En compañía de sus padres y de su mejor amiga, Lully optó por publicar a cuenta gotas postales de su hija. Sin embargo, las primeras imágenes de Matilda no tardaron a salir a la luz a través de la red social de la abogada Ana Rosenfeld, la madrina de la criatura, y de Camila Salazar, quien viajó a Miami para conocer a su sobrina. Cerrando el año con la nueva integrante y llenos de amor, fue otra vez la hermana de Luciana quien inundó su Instagram de ternura al publicar una foto de su padre, durmiendo con la recién nacida en su pecho. Palmaron. Abuelo y nieta, escribió Camila, dejando espiar un poquito más de la intimidad familiar y los primeros días de Matilda.